Y ella era la número 10 Del barrio donde residía Todo el mundo la quería conocer Y ella a nadie se lo impedía Con ella la gente se divertía Con ella la gente sobrevivía Y del paro y de la presión De la especulación Aún para autogestión Ya se ve lo desafío culturales Serán cosas habituales Luchando con orgullo Por unos ideales Gritando sin contarse cuáles son nuestros verdades Pero la mierda se empezó a bosquear Y ella también No entraron sin llamar Llevando por delante sin poder hacer nada Todo el empeño que allí se encontraba Pero tranquilos que no pasa nada Que al fin estoy Volveremos mañana Y es que lucha por la adicción Nosotros por la razón De vivir todos mejor Libertad y opinión Y todos por igual Lo tanto el mundo explota La número 10 La número 10 La número 10 La número 10